Oye, ¿y la gente que se quiere convertir o quiere empezar a practicar la religión yoruba, ¿cómo tienen así como un bautizo o algo así? ¿O hay lugares donde se congregan así para esa religión o alguna onda así? Sí, pues el que quiere entrar a la religión va primero con un santero o con un babalao, que es como para iniciarse. Hay muchos que inician con santeros, hay muchos que inician con babalao. Es lo mismo, o sea, no es lo mismo un santero y un babalao no es lo mismo, pero es lo mismo, estás entrando a la religión, ¿no? Pues yo lo que siempre he dicho, pues para iniciarse, pues para llevar ese orden, pues primero los collares, ¿no? O sea, antes de recibir cualquier deidad, Alegua, Ogún y Ochosi, que se entregan, son los primeros cuatro santos que se entregan, son Echu, que es Echu, Elegua, Ogún, Ochosi y Osun, que son los primeros cuatro de cajón, ¿no? Son los primeros santos que se entregan. Después de ahí sigue la ceremonia que es la Manorulaca, ya es como el bautizo. Ya te conviertes en alello, que ya eres creyente, ya tienes tu signo, ya tienes tu ángel de la guarda, ya sabes, pues ya sabes tu ADN, ¿no? Como quien dice, ya sabes, ya estás más adentro que afuera, ¿no? Pero yo siempre he dicho, pues primero los collares para que le vayan agarrando, como es amor a la religión, pues porque yo he conocido muchos que se meten y ya son babalaos, ya empiezan a hacer todo y, oye, pues espérate, espérate un poquito, la cosa es calmado, ¿no? ¿Qué dice Ifa? Vísteme despacio que voy deprisa, ¿no? Pues toda la cosa es tranquilito. Pero lo primerito, lo primerito por los collares, de ahí pues ya la Manorula es lo más factible que te entreguen los guerreros. Ya si tienes camino para coronar santo, pues coronar su santo, que son siete días que duras encerrados en la coronación de santo. ¿Solo? Sí, solo, pues aparte de los santeros y pues quien tiene hecho santo te puede estar viendo ahí. Y ya cuando te haces babalaos también son siete días, pero ahí sí no más te pueden ver los babalaos. Ahí sí estás solo totalmente. A mí me tocó hacerlo solo. Cuando yo me hice Ifa, me tocó hacerlo solo en un cuartito. Yo creo que estaba más chiquito que aquí que el set. Estaba en un cuartito y duré siete días y mi padrino entraba tres veces al día. Para las cinco de la mañana levantarme porque mi padrino dice, el babalao se levanta temprano. Pues ya ni modo. A las cinco de la mañana despierto. Me daba, ahora ponte a estudiar esto. Porque con los siete días que está el babalao ahí encerrado, realmente estás estudiando. No estás ahí tirando hueva. Estás estudiando porque saliendo de ahí ya tienes que estar preparado para muchas cosas. Ya eres un babalao, pues ya eres un sacerdote. Entonces entraba tres veces. Entraba, te tienes que aprender esto. Y la segunda vez que entraba era a las tres de la tarde. ¿Ya te aprendiste eso? Ah, bueno, ahora te aprendes esto y ya te traje la comida. ¿Sin comer desde la mañana? Sí, pues hasta aquello. Si me daba hambre, pues les pedía, ¿no? Pero, pues, el padrino es muy así de que, así es como nos ha enseñado, pues, a todos nosotros, de que, apréndete esto y si no, no comes. Y, pues, ni modo, pues ahí. Pero, pues, así es como uno aprende. Pues yo por eso he aprendido mucho. Yo sí le estoy muy agradecido a mi padrino por esa razón. Este, también fui hace un año, me hice fa. Pues también te me he agradecido, pues, con mis papás, que fueron los que me apoyaron a hacer mi fa, hacerme babalao, hacerme también en lo de la música. Me han apoyado bastante, o sea, todo lo que les diga, ah, ahora que yo soy cantante, ah, pues. Dale. Dale. Sí, porque bueno. Sí, siempre me han apoyado mucho y, de hecho, esta vez que fuimos, hace un año, pues ellos me pagaron eso, lo de mi fa, que yo me hice babalao todo. Este año que me volvió a tocar ahí, pues ellos también fueron a recibir unas cosas. Sí, en Cuba, en Cuba. Ellos fueron a recibir unas cosas también y yo fui a recibir mi cuchillo, mi cuanaldo. Este, pues a mí me tocó la oportunidad porque yo hace un año, cuando yo me estaba haciendo y fa, yo le pedí a los santos y este año me va muy bien. La próxima vez que vayamos, pues yo quiero pagar todo, yo quiero llevarlos ahora a ellos y, pues, me tocó, gracias a Dios. Ya cumplí también ese sueño, ya varios sueños y también uno de los sueños era estar aquí con usted y, pues, ahí también lo estamos cumpliendo. No, no, pues, brother, es una consecuencia del trabajo y del que le gustes a la gente.